Yo amo este barrio Vamos a hacer toda una enciclopedia del taco Y vamos a empezar con los tacos de carnitas Gente bonita, damas y caballeros Carnalitos, carnalitas Les quiero platicar que en el caso del taco de carnitas Es, pongámoslo así gente Ahí nació el famoso Te va a doler pero te va a gustar ¿Por qué les digo esto gente bonita? Porque el taco de carnitas tiene una historia muy particular Se sabe que el primer taco de carnitas que se hizo Ocurrió tras la caída del imperio de Tenochtitlán ¿Qué pasa? Pues Hernán Cortés Manda hacer un aquelarre, un fiestón loco, ya saben Así que transapops, ganamos, vamos a festejar Entonces Cortés se va a Coyoacán Arma un banquete, manda a traer unos puercos Y pues los tlaxcaltecas, pues recuerden que habían sido aliados Carnalito, por favor no te ofendas No te ofendas de los tlaxcaltecas que ven de patria La verdad es que no te ofendas de eso, valedor Te voy a ser bien sincero Si a ti te estuvieran dando en tu madre Y llegara un compa y te dijera Yo te ayudo a defenderte Si igual te hubieras jalado, ¿no? O sea la verdad es que los tlaxcaltecas ya estaban hartos Entonces pues apoyan, apoyan a los españoles Llegan, se vuelven aliados Y hay que recordar que Tlaxcala Significa lugar que no existe Que divertido es ese hijo de perra Ah, no no es cierto Tlaxcala significa lugar de tortilla Y precisamente ellos traen la tortilla Ellos ponen la tortilla literal O me imagino que ocurra algo así como ¿Qué trance Hernán? Yo pongo las tortillas y tú el cochino Y pues así fue como en el banquete Entonces ahora sí que Cortés aflojó el cochino Y fue como nació el taco de carnitas Que en palabras de Salvador Novo Diría que así nacería la más tradicional De las instituciones que es el taco de carnitas El día de hoy carnalitos Pues nos encontramos en el barrio de La Lagunilla Justamente porque vamos a visitar A las carnitas Zacapu Que son uno de los establecimientos Con más historia, con más tradición Dentro de La Lagunilla Y dentro de la Ciudad de México Tenemos unos grandes anfitriones Para la patada inicial De nuestra segunda temporada Estás en el rincón del estanquillo Comenzamos Esta esquina es muy importante Dentro del barrio de La Lagunilla ¿Por qué? Quiero que vean la escritura Dándonos la bienvenida Al barrio de La Lagunilla Pero recuerden lo que yo les había platicado Gente bonita Que aquí había sido una cantina Que se llamaba Los Pericos En la parte superior del acabado Del decorado Pueden ver precisamente al perico Que era quien habitaba Anteriormente este edificio Y de hecho Bueno, si caminamos También en este lado Podemos encontrar El mismo perico Ya en la calle de Paraguay Hay que comentar Que la calle de Paraguay Anteriormente Fue conocida también Como la calle de Los Parados Nunca recibió ese nombre formal Fue más bien como un tema De así le llamaba a la gente Porque aquí se encontraría La antigua tabacalera Anteriormente Los únicos que podían Producir tabaco Pues era la Nueva España Era el gobierno O el virreinato Entonces Pues cuentan Que por esta calle Deambulaban algo así Como 7 mil personas Imagínense 7 mil personas En toda esta calle Esperando Al cambio de turno Para poder entrar Cuentan además Que los hombres Entraban por un lado Las mujeres Entraban por el otro Y pues bueno Como siempre Encontrabas El montón de gente Pues en algún momento Se le conoció Coloquialmente esta calle Como la calle De Los Parados No anteriormente Era oye ¿Dónde lo conseguiste? No pues en Los Parados Y sabían que Los Parados Pues era aquí Precisamente Entonces Pues bueno Ya después de nuestra clase De historia Vamos a echarle el diente A Carnita Zacapu La verdad es que Es un establecimiento Que ni siquiera Hay por qué evaluarlo Es un 5 estrellas En todo Vale muchísimo la pena Pero bueno No les cuento más Bienvenidos a la segunda temporada Del Rincón del Estanquillo Mi nombre Luis Populoso Bienvenido a la Tacopedia Comenzamos Hoy nos encontramos Con la señora Ofelia Nares La actual propietaria De Las Carnitas Zacapu Nos encontramos En lo que es Plaza Comunfort En el corazón De La Lagunilla Señora Ofelia Muy buenas tardes ¿Cómo se encuentra? Muy bien Gracias ¿Cuánto tiempo tiene Carnitas Zacapu? Carnitas Zacapu Tiene 73 años Esto lo iniciaron Mis papás Por necesidad Porque éramos 5 niñas Y ellos dos Entonces Mi papá Es de Michoacán ¿Y qué sabe hacer? Carnitas Además la señora Ofelia Nos platicaba Que ella Toda su vida La ha vivido Aquí en el barrio De La Lagunilla ¿Verdad? Yo aquí nací Y aquí moriré Platíquenos ¿En dónde nació? En Comunfort 28 ¿Hacia dónde pasa Vivir después de Rayón? Bueno Como en Comunfort 28 A Ecuador Justo Y fíjense que No salimos De La Lagunilla No salimos De La Lagunilla No se puede La verdad Y en un carrito De ruedas Las traían Hasta Hasta Donde era La tortillería Que le rentaban Un pedacito A mi mamá Y ahí las hacían Entonces imagínense La traían de Ecuador A La Vaquita Pero además ¿Cómo llegaba la gente? ¿Cómo iba la gente? Atrás del carrito Pues imaginen La escena De la gente Correteando Hacia el carrito Porque ya saben Que las carnitas Iban a llegar Iban a llegar Eso debió haber sido Una escena increíble Increíble Muchísima Pero siempre hemos vendido Carne de calidad La pierna La costilla El cuerito Y la chicalada Nada más Eso es importante Y de hecho Es una de las razones Gente bonita Por las que estamos aquí Por la chicalada Yo este negocio Lo conocí hace años Y precisamente Por la curiosidad De la chicalada Para toda la gente Que no sepa Qué es la chicalada Platíquenla Señora Ophelia ¿Qué es la chicalada? Es de la misma carne Que se va desprendiendo Porque dura Tres horas En los casos Y es pura manteca Se va desprendiendo Lo del cuerito Lo de la maciza Lo de la costilla Y queda hasta Al fondo Cuando sale La idea La idea es que sea naturalmente Natural Que sea de la misma carne Que quede hasta el fondo Entonces agarra todo el sabor De toda la carne Gente bonita Quiero que vean los casos Platíquenos Señora Ophelia ¿De dónde traen estos casos? ¿Por qué no se hacen aquí en la ciudad? No Son de Santa Clara del Cobre Santa Clara del Cobre Michoacán De hecho Gente bonita No sé Si se alcanza a ver la cámara ¿Quieres que te prendan la luz, mija? ¿Si se puede? Sí Prendeme la luz No sé si se alcanza a ver gente bonita Se perciben los impactos Del trabajo artesanal, ¿verdad? O sea, se alcanza a ver Y eso además dentro del metal El cobre Esto es pura manteca Las carnitas no se hacen con agua Es de manteca Es pura manteca Aunado al mismo sabor Que desprende el cobre Pero no es un cobre Gente bonita Tratado así de molde No, no, no Se puede ver el trabajo Se pueden ver los martillazos A mano De un trabajo hecho a mano Y eso realmente Contribuye mucho Pareciera que no, ¿verdad? O sea, la gente diría Ay, ¿cómo creen? Pero sí cambia el sabor Sí, mucho ¿Usted va? ¿Se los traen? No Yo voy Yo lo escojo Yo digo de cuántos kilos Porque es de kilos Es de kilos Sí Este ha de pesar Unos 85, 90 Y aquel 80 O sea, ¿80 kilos de cobre hay aquí? Sí ¡Wow! Uy, ¿quién se lo trae? Pues la otra vez Yo me lo traje en mi camioneta De verdad, este lugar Yo se los recomiendo así Yo lo conocí también Por un amigo Que es de aquí De La Lagunilla Él vivía aquí Le platicaba En Santa Catarina Entonces cuando Veníamos aquí a la escuela Donde antes era el barrio Universitario Yo iba a Economía A la Escuela de Economía Aquí en Cuba Entonces siempre nos salíamos Siempre nos salíamos En las clases Dicimos Vente, vamos al Zacapu Vamos al Zacapu Así es como yo llegué Yo llegué a conocerlos Por vez primera Y ahí también Fue la primera vez Que yo probé Y que pasan Años y años Y seguimos Con el mismo sabor Con el mismo sabor Y la misma calidad De la carne ¿Cuál es ese sello Que se va a esperar Aquí en Zacapu? Primero que todo Yo creo que somos Muy amables Para recibir a la gente Y después Que prueben estas carnitas Porque son diferentes A todas Sí, sí Fíjese que De hecho hay una historia No sé si a usted le tocó Los pollos Que se ponían aquí En la vaquita Sí Les voy a platicar Había una olla Una olla De agua caliente Sí, ahí nos lo tocábamos Y los Los pelaban Luego, luego Les torcían ahí Su pescueso Y los metían Y vámonos Así era Era el pollo Del día Ese que va corriendo Se ve bueno Ese yo quiero Hay que trabajar Y cuajábamos manteca Y lambábamos Y hacíamos Para que ellos Nos dieran el dinero Lo que nosotros vendíamos Era para nosotros Entonces Pero teníamos que hacerlo La verdad es que Muchísimas gracias Gracias por dejarnos Entrar hasta la cocina Santiago Es Híjole Vean Es el maestro Él está sacando En este momento La chicalada ¿Verdad Santiago? Sí, yo la saco La chicalada ¿Cuál es el proceso Para sacarla? Porque veo que No, para que se enfague No, para que se enfague Toda la morona Que trae El azúcar Se enfague bien Que no se vaya La morona Que tiene la chicalada Por eso Se le meto todo Se le manda Todo el azúcar Se lleva para allá Así lo fuego Vamos a ver Vamos a ver Cómo cae la chicalada Santiago ya la trajo Ya la preparó Ya es la que ya se va a poner Ahorita para la venta Esta ya viene enjuagadita Y todo ¿Verdad? Sí, ya está apagada Súper Vean qué ricura Vean qué colores No, no, no Pero así que ¿Cuánto tiempo lleva Viniendo a Zacapu? No, más de 40 años Fácil Más de 40 años Sí, así es ¿Qué la hace regresar 40 años aquí? Las carnitas Es indiscutiblemente Las mejores De la Ciudad de México Las mejores De la Ciudad de México Así es ¿Ahorita pidió Para llevar? Para llevar Por problema de la contingencia Pero pues siempre venimos Estuvo cerradito ahí Medio un día sí Un día no Y veníamos también Y venían también Sorts para compartir Con la familia Así es A casita De aquí a casita Sí Súper Platíquenos ¿Qué pidió? ¿Qué es lo que más le gusta? Pues la ¿Cómo se llama? La costillita La chicalada Básico aquí Si no llevas a chicalada Es como si no Comías carnitas Mi hijo está chiquito Para comer Creo que era dinosaurio Entonces era carnívoro Imagínate No, ahorita Me está esperando Para desayunar carnitas ¡Wow! Qué padre la verdad Y pues como dices Es un espacio ya Con mucha tradición Tradición Es de aquí también De La Lagunilla ¿Usted? No, no Yo soy de la ciudad De Veracruz Pero por azar Es el destino A trabajar a México Pero desde la primera vez Que me trajeron De aquí soy Ah, ok Y ahorita ¿Y ahorita hasta dónde Se llevan estas carnitas? Aquí en la Narvarte Aquí en Villa de Cortés ¿En Villa de Cortés En la Narvarte? Sí ¡Wow! O sea Imagínense Pararse temprano Para venir por las carnitas Desde la Narvarte A la Lagunilla O sea Es algo bien increíble Bueno gente bonita Del rincón del estanquillo Ya tenemos aquí La chicalada La verdad es que huele rico Se ve increíble Vamos a A persinarla Como se debe Como Diosito manda Vamos a Hacer que la caída De Tenochtitlán Haya valido la pena Vamos a echarle Su cebollita Y ahora sí Aprovecho Estás probando El alma De verdad El cuchi No 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 Ahorita escuchábamos A la señora Marilena Imagínense Pararse temprano Para venir a la Lagunilla De la Narvarte Solo para poder Llevar a casa Las mejores carnitas De la ciudad Sin duda alguna No hay palabras Para describir Esta chicalada Es increíble Son 69 años De tradición Aquí en la Lagunilla Gente Muy trabajadora Gente muy comprometida Con la calidad Con el servicio Vale mucho La pena Después de venir aquí Te aventas una caminada A los mercados Te vas a buscar Muebles Te vas a buscar Ropita Una michelada Si quieres irte A Comunfort Y tuviste un fin de semana De Dios De Dios Mi nombre Luis Populoso Esto es el rincón Del estanquillo Continuamos Ahí está buenísimo Pruébala Hey que trampa Carnavalitos Del rincón Del estanquillo Pues bueno Nuestro primer invitado De la segunda temporada Un enorme agradecimiento A la señora Ophelia A toda la gente Que trabaja en Zacapu Son personas increíbles De verdad Es un lugar Con mucha tradición Es un lugar Que marca La historia De la ciudad De México Que marca La historia De la Lagunilla De verdad No cabe el tiempo Para contar Todas las historias Que se dijeron En torno a la mesa Y en torno a las carnitas En torno a la lagunilla Neta bandita Déjense caer Pues de hecho Ahorita estamos caminando Sobre el callejón De la amargura Lo que hoy es Honduras Si bien en este momento Si vamos a sacar Un rey de las carnitas No va a ser como La vez pasada En donde yo emití un juicio Lo que vamos a hacer Gente bonita Es simple y sencillamente Visitarlos Platicarles Cual es la experiencia Gastronómica Y al final Pues bueno Vamos a hacer Una serie de votaciones Pero bueno Eso ya lo vamos a estar viendo Más adelante Si te gustó este video Por favor dale me gusta Suscríbete Activa la campanita Compártelo por favor Carnal Carnalita Compártelo Para que más gente Vea estos lugares Déjense caer aquí al barrio Transmitió Para ustedes Desde la lagunilla Carnitas Zacapu El rincón del estanquillo Luis Populoso Bienvenidos A la segunda temporada La Tacopedia Cambio Y fuera